Hola a todos, soy vuestra comunidad favorita y vengo acompañado de Nijo Y como recordaréis en otro episodio, os lo dejamos dentro del templo este que al parecer está inundado de agua Obviamente inundado, normalmente solo está inundado por agua En la boca te lo llevas compañero, 3.600 de daño con el mosquete Y... espera que este venía con compañía Eso al final de un combo, pulso el triángulo en un golpe fuerte y lo alejo ¿Cómo es que lo alejo un poco para mantener la distancia? Entonces al parecer había una especie de... bueno, este templo antes pues al parecer era querido, orado y todo eso Y todo lo que se le puede hacer a un templo Y pues ahora está infectado de yokai y tenemos que encender esas especies... vamos, yo creo al menos que tenemos que encender esas especies de hogueras Bueno, nosotros encendimos esa de ahí del fondo Para, no sé, liberar el templo del mal o algo así, puede ser No estoy... ¡Oh! ¿No me deja avanzar más arriba? ¿Cómo que no? Hijo de puta mierda, juego ¿Cómo no? Mira, este es el enemigo... Ese es el enemigo que yo veía en el mini mapa que estaba abajo ¡Ay! ¿Te has caído compañero? ¿Pero te has caído en tierra firme o en agua? En agua Está muerto al 100%, vale Como a mí me gusta que muráis Vale, si me caigo por ahí me devuelvo al mismo sitio Si me caigo por aquí al fondo Me mandará al templo de Kodamas, caí ahí Aparte de un esqueleto que está ahí haciendo guardia ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado Cortado por esqueleto guerrero Más que cortado te habrá tirado el esqueleto guerrerita por matar Con la caída Vale, creo que... Mira, ahí está el templo de los Kodamas Vale, pero no voy a ir ahí del tiro Porque obviamente hay zonas que me he dejado atrás Como por ejemplo también esta parte de aquí Que no sé si es que esto me hace rodear toda la zona Y me permite llegar hasta la siguiente zona No estoy seguro Sé que me he dejado un buen recho ahí atrás ¿Puede que sea un atajo? ¡No, un Kodamas! Vale, vale, vale ¡Uy! Lo que me ha faltado El mini infarto que me provoca cuando estoy a punto de caerme Por un acantilado o al agua Es para... Es para tenerlo en cuenta Para que mi cardiólogo lo vea Y me han decidido ¿Por qué tienes esta subida de tensión tan rápida aquí? En este punto, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que estoy jugando al niño ¡Ah! Vale, no eres el único que viene por eso Ya he tenido pacientes otros años De gente que jugaba a un tal Dark Souls ¿No? Provocaba infartos cuando estaban a punto de matar a un enemigo final ¿Por qué has reaparecido? ¡Ah! Porque te has caído pero no has muerto ¿En serio? Eso es más rara Tiene pinta de que es por el... No, es por aquí en realidad Lo que pasa es que el templo aquel Tendría que tener otro camino aparte de este Si no es que voy a tener que volver a ir por ahí Porque es que tiene pinta de que el camino final es por allí Pero ese templo de Kodamas pues está ahí Está ahí ¿Qué es lo que brilla ahí tanto? ¡Es un esqueleto! ¿What? ¡Eres lo de la demo! Eres el bicho gigante que vimos al principio Bueno, en versión gigante ¡Joder! ¡Qué porra que lo haya visto! Y que haya sospechado con que esa mierda era algo ¡Joder! ¡Qué porra! No, lo otro Pero igualmente... ¡Uh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Tan corto de dar este mapa? Vaya mierda, ¿no? ¡No! Es que vi este fragmento de vídeo por una especie de bus Que le dio una persona que me pasó, Yanni ¡No! Sabía que era esta zona Creía que me iba a dejar abrir la puerta ¡Umi Bozu! ¡Ah, va! No puedo irme No puedo escapar de ti ¡What! También invoca pequeñajos ¿Será hijo puta? Quizás Quizás lo que hay que matar son los pequeñajos ¡Au! No, coño ¡Au! Es que son un coñazo de matar Y además que mi hermano... Mira, mira Si es que no le hago daño ¡Hostia! Se ha sacado tentáculos ¡Au! Vale, es el tentáculo donde hay que darle a él ¡No va! Joder, es que mi katana Mi katana buena Es de agua La leche que me ha dado ¡Hala, ala, 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 ala Hombre, preferiría obviamente no morir ni aquí Pero como no sé si puedo... No, solo le puedo dar tentáculo cuando me ataca con él Vale, tengo... Tengo eléctrico Tengo, 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 tengo... Tengo para imbuir de rayos Joder, entre vosotros dos Me tenéis... Buah, el rayo tampoco le hace la gran cosa, ¿eh? Bueno, sí... ¡Hostia! Vale, pues antes de ir a suicidarnos otra vez contra él Obviamente Vamos a terminar de revisar toda la zona Cuidado Cuidado que he cogido una... He cogido... ¡No, no, no! ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Quién? Ah, un tío que hay ahí Un... Ah, la otro Que mirad... Mirad el daño que le hago Le hago... Lo mínimo ¡Ah! Joder, espérate Que tengo... Tengo al tonto de allí del fondo Dando por culo ¡Ale! ¡Histia puta! Que al final me mata el tonto del fondo Con la tontería Que... Si son de agua Serán débiles a la tierra, supongo, ¿no? A la tierra Al rayo De toda la vida Y según los japoneses El rayo gana el agua ¡Hala! Me he metido un critibay bueno, ¿no? ¡Ah! Bueno, por suerte llevo el Raiken Menos... Menos más que por lo menos Llevo los perros gemelos Que son los buenos... Digo yo Vale, ahora sí puedo intentar coger eso de... ¡Uf! Es que estás peligrosamente colocado ¿Te imaginas que en realidad hay objetos trampas? Que solo están para que te mueras Estás peligrosamente situado ¿Qué es eso que parece una pelotita? ¡Ah! ¿Ha visto a los... A los Mizubochu estos Del... Del agua Mizubochu eran... Umibushi Umibosu No, Umibosu era el grande Te he visto a kilómetros Amigo mío Ah, es que no puede... ¡Ay! ¡Uy! Menos más que le he dado yo el tajo delante Vale, también hay un Jokai bueno Bueno, un Jokai bueno Un Jokai tocho Es que a lo mejor A lo mejor Porque veis como esto sigue por allá Ahí hay un largo trecho por allá Porque a lo mejor Tengo que encender todas las hogueras esas Y si enciendo todas las hogueras Ahí al fondo hay un Kodama No, es otra de esas hogueras A lo mejor si enciendo todas las hogueras Le puede hacer más daño O digamos que debilito al... Al Umibosu este Así que Obviamente Y además hay un montón de zonas por explorar todavía De este lugar Me dan bastante pronto el combate Creo que es por eso Porque en plan No, no Si tú sigues investigando A lo mejor acabas encontrando otra cosita por ahí Y sí, tiene que ser eso Mira, ahí hay otro Otro graciosete ¿Verdad que sí, compañero? ¿Qué? Recargar Recargar el... Y esquivar a la vez Mmm... Tía, me tiene una katana de las que tiene clavadas No Me he precipitado mucho con ese Vamos a todo Esto de aquí Al hacer un atajo seguramente Se abre desde el otro lado Vaya, hombre Bueno, sí, un atajo Pero por otra zona Eh... Por ahí no puedo entrar por aquí Tendría que venir por aquí sí o sí O también puedo... No, creo que por aquí no hay camino de... Para la izquierda, ¿no? Sí No, tengo el camino de frente Es que ahora mismo estoy un poco... Un poco en pánico por el tema de mis almas Que están allí metidas Bueno, están... Están ahí metidas Hola Si eres tú Ah, cabrón ¡No me lo creo! 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 Nada Después de dos rondas de morir Vuelvo He vuelto I'm back Lo que voy a hacer Porque ese cabrón me mató antes Tirándome el agua Es... ¡Oh, toma! Las bombas Son súper efectivas, ¿eh? Los revientan de una... Eh... Es una técnica que tengo que probar Contra el... Contra el grandullón Cuando vaya a pelear ahora después A ver... Vamos a seguir con esto Como las cosas que están por aquí Y... Debería de echar más cuenta al mapa Ya que llevo el casco este Que se supone que me detecta enemigos ¿Veis? Me detecta que hay uno ahí delante Vámonos De hecho lo estoy viendo desde aquí Me ha detectado... Ah, el cabullito aquel Toma, en la boca Pa' ti No, hacha no Quiero... Ahí, arco Arco Y vamos a sacar que está ahí en el agua Toma, salte de ahí, hombre No te me ocultes Mira, le vamos a tirar una bomba Y mira el daño que hace Bueno Bueno Cuando... Más bien le hace el daño Cuando está en modo oculto Cuando está en modo Masa... Masa que simplemente está ahí Esperando a que pase alguien Cuando más daño le hace Vamos, de hecho lo mata de un toque Le produce quemadura Y la quemadura lo terminan de rematar Eh... Yo venía aquí muy confiado Y no hay nadie Vale ¿Veis? ¿Veis? Es grande la zona, en verdad Y te dan enemigos Mira, hay otra antorcha de esas ahí Me ha aparecido... Me ha aparecido, no sé por qué He escuchado un pimpollo Imaginaciones mías Eh... Según esto... Ah, vale, es un esqueleto El que está ahí delante No quiero dejarme ningún pimpollo Al agua Al agua se ha dicho Que está usted muy sucio Y tiene que limpiarse Vale Ah, amigo Y este es el barco Que me da la vuelta entera Vale Vale, vale, vale Vale, vale Ahora podemos continuar explorando Por esta zona de aquí Siempre y cuando no... No palmemos No palme, al revés Inútil mail Vale, este es el único camino Que me dan ahora mismo Escucho un pimpollo No, más que pimpollo Creo que escucho Un templo Vale, un enemigo Allí al fondo ¿Dónde está el pimpollo Que escucho? Míralo 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 Mírate Sabía yo Sabía yo que estaba Escuchando algo Créedme que no estoy loco Un raguillo Y para adentro Y para adelante Mejor dicho Que la zona Como digo Es bastante grande Pero claro ¡Uy! Un capa ahí delante Hay que darle El combo de Dos o tres Y alejarte El combo De dos o tres He dicho Ahí Ahí es cuando Dejan la calavera Digamos El cráneo Ese que tienen Al descubierto Y ese cabroncete Me va a hacer Perseguirle Por todo esto Y van a matarme Por culpa de ello Así que le podemos Intentar meter Un flechazo En la boca ¡Uy! Se me ha tirado Del tirón No, no, no Se salvará Si se tira el agua Vale, vale Ahí, ahí, ahí Dámelo todo Dámelo todo No hay ninguna parte De Zen Tampoco las partes De Zen Son más bien En misiones de historia Y esas cosas Cosas importantes Armadura Incinso de yokai Aquí hay un enemigo No, creo que está arriba Vale Aquel del fondo Dios Dios Bueno, mal Ah, familiaridad Digo, que ha sido Ese sonido tan En plan Milagroso Vente, vente, vente Nope Por aquí no hay nada, eh Lo que sí hay Es aquí a la derecha Es que voy muy lejos Y no me dan ningún templo Por aquí al fondo Me daban un templo Pero el templo que viste Y estaba en la otra punta Ah Ah, 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 ah Eh, eh, eh Eh, eh ¿Qué te has pasado con los golpes? ¿Qué te has pasado con los golpes? También es verdad que yo me he dejado golpear Toma Llévatelo puesto Según esto aquí no hay más enemigos Vale Eh No sé de qué camino afiarme Si de este Uh Ese camino me introduce al barco ¡Mira un templo! Bien 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 Estupendo ¿Se ha muerto o ahogado? ¿Qué os ha puesto ahí? Muerte por caída Más o menos Muerte por caída ¿Ahí arriba? Nos arrastran al mar Eh No hemos perdido ese barco todavía Primero Quiero ir a coger el templo Mientras salga uno de los normalitos Uno de los normalitos Como hubiera indicado Uno Dos Y tres Uno Dos A veces Se cambian el combo porque sí No No Ya que estoy te remato Ya que me tienes ahí en el trabajo Te voy a rematar compañero Vamos a morir de agua Estamos en una especie de costa ¿Eh? ¿O dentro de una isla? No sé Flechas Horro muerto de hambre Alguien me ayude ¡Tasquete! Tasquete Ayúdeme Clases de japonés Vale Tengo el templo aquí Ahora me siento mucho mejor Este templo Vale Tiene ese camino cortado Y tiene este camino también por aquí Que sería Una escalera Ah Para cruzar hasta allí Interesante Muy interesante De hecho está la escalera allí detrás No me No me No me creo lo que acabo de hacer He pulsado sin querer la X Mátenme Mátenme Córtenme los brazos Y no me permitan Seguir jugando a esto Mi perro Mi perro Mi perro Mi perro Vamos a guardar Vamos a poner punto de control Ni... Dios Deberían de matarme De sacrificarme Para que he estado... No deberían de permitir seguir Deberían de permitirme Continuar jugando a videojuegos No deberían Debería ser un delito Penado con Decapitación 40.000 Almas Más las que perdí Peleando con el Mizu O O O Yushio Como quiera llamarse Al corazón Quiero daño Ahora quiero daño Puto cien ¿Estoy offline? ¿Ponía offline o online? Ah, ponen ¿Veis? Pone online arriba Pero No me ataca Nadie No No se da la opción de atacarme Más bien se da la opción De que yo pueda ver las tumbas De la gente Diría yo Bueno, vamos a seguir Por aquí arriba ahora Aunque me he dejado Un camino por allí enfrente Creo, sin mirar Y... Y esto creo que me devuelve Ahí atrás A una zona ya visitada Creo, ¿eh? No estoy seguro Pero yo diría Que sí Mira, por aquí rodeo Y cojo para empezar Este objeto Y el Vengo donde está El hippie este Que veía de fondo Tensión No, lo siguiente A ver, cójalo Una katana La Senju Intachi Hasta ver cuántas Senju Intachi me han dado ya En el mundo A ver tú Por tu culpa me diste ahí Y me caí Cabrón Por tu culpa Que no es tuya Ya lo sé Pero igualmente yo te la he hecho Mira, pero aquí también vamos Encima del barco Uh, un escalator de los grandes Así que por qué no encuentro uno Recuerdo como en la demo Le tenía un miedo Arbea a este bicho Porque salía de la niebla Y eran como en plan Hostia, un amigo tocho Au Y era como Dios Matar eso Tiene que ser La cosa La cosa Más difícil del mundo Lo sabía Te he visto He visto que has cambiado el movimiento Tranquilo que he visto que has cambiado el movimiento Si ves que quieres hacerme ese otro ataque Vale, también tengo un yokai De estos tochos ahí Por aquí, por aquí, por aquí ¿Por aquí dónde voy? Antes de... Bueno, espérate Voy a investigar el barco Porque el barco es nada Mira, 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 mira Mira la emboscada Mira la emboscada, papito Toma emboscada Emboscada Si tienes armas No esperas que están muertos Y por aquí no hay nada más No, por lo que veo El minimap indica que hay un enemigo No me mata ningún enemigo de vuelta No me para matar a nadie ¿Esta escalera es para tirar o...? Vale, es para usarla Y aquí ha muerto alguien por la emboscada, ¿verdad? Nivel 40 Muerte por caída What? ¿Cómo? Can you... ¿Veis? ¿Veis el arma? ¿Veis cómo resalta el arma? Que el arma es de color verde Obviamente es un enemigo que va a revivir Pero que si no le venimos por frente Pues no se da cuenta de él De nuestro advenimiento Y no revive Podría ganar una fortuna con esto Taima Kuniyuki Ha sonado Suena, suena a Mizu Mizu Poyas de esto Vale Nosotros Yo vine por ahí Y podría tirarme para llegar ahí Que es el otro lado Digamos Esa zona Por esa zona yo no fui También puedo probar Venir por aquí Cargarme al Yokai Este de aquí Y al Yoki Joder Zona peligrosa No hombre No diga eso Tengo que matarlo cuanto antes No quiero No estoy aquí arriba Peleando durante mucho tiempo Ahí está Ahí está Hasta un combate rápido Un combate ligerito Rápido y express Por ahí puedo tirarme O sea lloré de héroe Por ahí puedo tirarme Pero ahí llego al mismo camino de antes Entonces ¿Cuál es el único camino que me dan Que se interesa? Ah mira Ese es el camino que yo dije que no vine Pero es que no hay nada Y el camino por el que podría venir Tendría que ser Este de aquí Ah O allí donde está el Yokai también Cierto 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 Voy para allá Voy para allá primero Voy a ir para allá primero Porque hay una de esas antorchas En este episodio voy a hacerme este templo entero ¿Vale? No Porque entre tanto corte y corte He vuelto a perder la cuenta Me asusta por ahí Ahí me asusta durante un segundo Entre tanto corte y corte No sé el tiempo que llevo ¿Y a ti qué? Te ha matado ese colega ¿Verdad? Ahogado Pues no Se cayó Se cayó al agua Enciende Y creo que se enciende Ah Una de ahí al fondo Ah sí Eso tiene pina de que eso es para Para disminuir la fuerza del jefe Tiene toda la pinta Ah Y esta escalerilla de aquí detrás Vale Esta escalerilla de aquí detrás Es la que yo vi Desde allí al fondo Está bien Está bien Está bien Está bien las conexiones Las conexiones las veo Lo que me gustaría más Es que fuera el Hombre Obviamente este juego Intenta corte de la manera De una Obviamente este juego Te cuenta la historia De una forma más tradicional ¿No? A lo típico Que te la cuenta No como el Dark Souls Que no te la cuenta para nadie Por ello Se vale de interconectarlo todo Para que tú digas Vale Todo lo que me estás diciendo Tiene Tiene toda su conexión No No es como este Que no va con una historia Tan así No lo grande Tan conectar el mundo entero Pero Pero así La La zona en general Está bien conectada Algunas puertas a lo mejor Bueno Pero está bien Está bien Está bien Hay alguna Me pareció que había Un enemigo ahí arriba No sé por qué O sea Ahora vengo yo por aquí Me tiro por aquí Será rodear toda la parte de atrás Llegaría hasta el templo Al templo ese que vi Y que dije No, no me voy a tirar por aquí Que ya vendré más adelante O algo Vale Tengo que caer encima de este Sí, estoy pilando en En territorio peligroso ¡Ey! Te mueres Gracias No No recarga hermana Vente con papi En la zona de la que acabo de venir Seguro que había un Algún bimpollo Y me lo he dejado atrás Seguro De aquella zona de aquí del fondo Tiene toda la pinta Porque no he cogido ninguno Creo Pero el mapa indica Que hay un enemigo A la izquierda Esperando a emboscarme Míralo Espérate, espérate, espérate Míralo Míralo Además es un yoki No va Hay campo limpio Vale Mira, ahí al fondo hay un enemigo Con un cofre Si es que ya lo... Mira, hay otro por aquí, ¿eh? Hay un Kodama Creo Ey, ey, ey ¿Qué pasa, compañero? Toma Espérate, que hay que salir de ahí Hay que salir de ahí Dos Dos nada más Cuidado, 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 cuidado Menos... Dios, menos mal que he esquivado el combo a tiempo Me parece que he escuchado un Kodama por aquí No, no lo oigo Verdad de invocador y armadura La verdad de invocador no la estoy usando tampoco para nada Creo que hay un Kodama por aquí a la derecha Ahí creo... Una de dos O es un Kodama o es el templo que yo vi de lejos Oh, una fuente Pues voy a tope de vida No es por nada Que los chicos están tan tranquilos Como si no pasara nada Son Kodama Son Kodama Son bebés extraños y feos Voy a avanzar un... Sabía que te había oído, compañero Sabía que te había oído Nadie a curarme, venga Además me dan el... La bonificación de... Bonificación de Watermal Que me va curando poquito a poco Muy poquito a poco Creo que sea, a lo mejor también hay un logro de... Espera No, vale Sí, me parece que hay... Suena a Kodama por ahí, creo No sé A lo mejor es el agua Que... Hola Ah Me he dejado golpear mucho por el bicho este Me he dejado golpear demasiado Toma por culo Tu puta casa Ni siquiera lo he visto en el minimapa Ni siquiera me he fijado en el minimapa Ah, para desbloquear un atajo Que es un lugar santo No lo profanéis Se es un atajo Tengo miedo que cada vez que abro un cofre de estos Tengo miedo de encontrarme algo detrás de él Mmm... ¡Oh! La otra antorcha esta Bien, 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 bien 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 Tiene pinta que aquí va a haber uno más tocho Tiene pinta No, es un esqueleto Ah Atáqueme Au Oh, hostia Me ha quitado mucha vida, eh What? Te he esquivado Cabrón No me cuentes cuentos Que te había esquivado, compañero Y por aquí podré llegar de alguna manera a Seguramente al templo Hola ¿Qué? Me asusté ir bien a por mí, ¿no? Ah, cabrón Vamos por el culo Qué puta Vale, vamos a activar ya esto Antes de que pase lo que tenga que pasar Vamos a encender No sé si me darán alguna señal para decirme Eh, que ya las tienes todas, compañero Eh, custodia de la llanta Sí, las tengo todas, definitivamente A ver, un momento voy a leerlo A ver si realmente es eso lo que tenía que hacer Lleva un 12% Enciende las tres hogueras benditas de Tsukushima Efectivamente Y me regalan un Kodama Cómo me gusta Tres hogueras y un Kodama de regalo Es un regalo perfecto No hay puertas por aquí, ¿no? Y todavía no tengo todos los Kodamas de esta zona No hay puertas Entonces la única manera de llegar hasta el templo Era yendo por ahí arriba Por donde yo Por donde yo fui desde un principio No tengo hueco Dale fuerza a la droga Vale, por aquí no hay nada, ¿no? No hay en plan Un muro oculto De hecho, una pared pero diferente La misma Pero un poco cambiada Al estilo de estas Quiero decir que no sea un muro de piedra Sino una pared Me parece que se escucha un Kodama No, no No Vale, pues supongo que Hola Que estabas ahí preparado, ¿no? Para que fuera a recoger mi Mi premio Ah No Era la administradora De la lotería Para darme La buena noticia Del premio que acabo de encontrar Tiene que haber un Una puerta, ¿no? ¿Cuál? Ah, ha salido el Mitubochi este de por allí Eh, no es por nada Pero no sé por donde salí de aquí Vale, he vuelto aquí Le he metido un corte Porque básicamente Estaba pasando el camión de la bombona Cuando lo he hecho Así que Meto corte Lo que he hecho es utilizar El amuleto de Eh, eh, eh De, 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 de Aquí, amuleto de viaje Que me permite Voy a viajar hasta el último Santuario Porque es que en serio No he encontrado una salida Para esa zona Y quería Volver aquí Entonces Antes también he visto Que he pillado algo De arcos 249 Mucho más daño Del mismo rango azul Así que me lo voy a poner Y el mosquete También he visto que tenía Un par de ellos Arcabuz Kunimot Kunitomo Que aumenta en 78 De 200 días 78 Chaval Cha Al Me lo pongo Pero del tirón Así que ahora sí Voy a meter otro corte nuevamente Y Para llegar hasta las puertas Del Mizu Bochi O Mibisu O como quiera llamarse El bicho Que elija el nombre que prefiera Bueno Y espérate Que todavía me quedo La parte de aquí Riempa por investigar Eh, eh Espera, espera, espera Que esto no acaba aquí Tengo esto Esta es la parte de aquí arriba, eh La parte del Del principio Que yo dije Espera, aquí hay un templo de Kodama Pero espérate que antes mire las demás zonas Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo Terminar de mirar las otras zonas Si yo me tiro por aquí Me lleva hasta el templo Si no me equivoco Efectivamente me lleva hasta el templo Por allí al fondo Me manda a A no sé dónde Por aquí al fondo Me hace dar la vuelta Creo que ya vine por aquí No, sí Sí, sí que vine Sí que vine Y había un Kodama ahí abajo Lo que no sé Si le llegué a dar la vuelta Al edificio entero O si es que se podía dar la vuelta Al edificio entero Pero igualmente Vamos a Vamos a pillar El templo de Calma Que está aquí abajo Que es el único Que no he pillado todavía De esta zona Este que ha muerto por caída ¿En serio? Ah, ahogado ¿Quién falla la caída? Bueno, falla la caída no Lo mismo se cayó luego Al agua Vale Templo para mí Y me sigue quedando Un pasillo por allí al fondo Por mirar creo Y esto será para desbloquear El portón grande Que está aquí Efectivamente Que será el atajo Vamos, creo que es el atajo Más cercano hasta el Hasta el boss Ahí Que mi will Han estado fuerte Llevo ya una hora Grabando, eh Nuevamente El juego El juego me obliga A capítulos de una hora Sí o sí Capítulos de una hora Que yo tengo que reducir Bastante Pero bueno Vamos a pelear ya Contra el amigo, hombre Ala Se me echa encima Empezamos con la vida Un poquito más baja El problema es que Contra el boss No puedo ir con este arma Tengo que pelear con Vale No era por aquí El camino que yo quería coger En realidad Vale Ahora se me han juntado Como cuatro tíos Estupendo Como a mí me gusta siempre Con Enemigos en masa Cuantos más mejor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pásate yo, pásate yo, pásate yo Pásate yo, pásate yo Ponemos el hacha Y Y me sigue el esqueleto Mmm ¿Me curo o no me curo? ¿Me curo o no me curo? Mmm No, no me voy a curar Lo que sí me voy a poner Son los muertos del rayo Porque los muertos del rayo Deberían de hacer más daño a este bicho Deberían Como obligación Talimán La, 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 la Amoritos de tierra Eh No me dice si es mejor Contra una cosa O contra la otra No me decís nada Eh ¿Quién me ha hecha de bandido? Espérate Es que me ha hecha de bandido Es 260 ahí De esto Mmm Ah, vale Tengo una mejor Martillo de madera Nah, peor Tengo la La hecha de Kabuto Wari Que hace más daño Lo que sí voy a hacer es Es, es Esta mierda Hace menos daño Lo que voy a hacer es darle al Bicho este Al arma este Familiaridad Con 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 el polvo de un chico ¿Era? Aumenta de polvo de un chico La familiaridad Sí, era esto El polvo de un chico Usar ¿Y aumentará la familiaridad De mi arma? No Sigue igual No lo entiendo No lo entiendo Ey, 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 ey Arcos mejores que el mío 282 Joder Arco largo de Shigedo Es el único que me Patético Arca Ah, no, coño Que es un arcabuz Tuyipollas No, este sí El arco largo de Shigedo Este sí es mucho mejor Que el mío Pa' dentro Y armadura Pues voy con lo que tengo Vamos pa'lante, hombre No quiero Espera, tengo muchos puntos de patachín Ah, me lo quiero guardar Pues como no tengo habilidades Que comprarme ahora mismo Vamos tal que así Vamos allá, Grandullón Ala ¿Dónde has invocado A la masa? No lo he invocado ¿Me ha sacado un bicho? Ey, parece que invoco un bicho Pero no, tira una enorme bola de Ahora va a saltar Espérate Voy a limpiar esto Ahí lo lleva No sé si puedo darle desde aquí Ni siquiera sé si Vale, sí que puedo Dios, el daño que le hago es Voy a probar con tierra O fuego No sé qué es lo que llevo Tía, por fuego le hace daño, eh Ala Me ha escupido un barco ¿Te imaginas? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Veis? Sí que me tiro un barco No, me tiras restos de un barco No sé si los tentaculos Se pueden cortar o algo Va a saltar Va a saltar Esta vez no me he equivocado Al pequeñazo, eh Al menos no por ahora Cuidado Cuidado con las pompas Vale A mí me voy con fuego otra vez Porque hemos visto que el fuego hace daño Cuidado What the fuck 2200 Me ha quitado Me ha quitado tan solo Toda la barra de vida Wow Oh, punto débil Bien, bien, bien Ahí le he metido un buen leñazo, eh Tengo el espíritu, eh Puedo Puedo utilizarlo Va a utilizarlo otra vez No Arma viva, hombre Mátale caña Hostia, le hago poquísimo daño De electricidad, eh La electricidad No es su punto débil Es el fuego Y además creo que no pierdo Ni siquiera vida Cuando utilizo el arma viva Es el fuego Su punto débil No es el rayo Ah No Si me quedo cerca de él Lo que va a hacer Es tirarme un barco Cuidado Lo sabía Lo sabía Es fácil, eh En realidad Es un enemigo bastante fácil También Creo que por ahora El más difícil que me enfrenta Ha sido Inoenma Inoenma y el guerrero En el duelo Ese de la misión secundaria Son los dos más difíciles Que me he encontrado por ahora What? 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 Me he quedado rayado No me esperaba para nada esto No me esperaba esto para nada He tirado una granada sin querer Es como el día del tentáculo este El fuego Ese No he jugado nunca Pero lo he visto un pelín Ah Pero te prefiero en el agua Antes que aquí ¿Sabes? Hostia Cuatro Haciendo daño de fuego Toma, toma, toma Toma granada Toma granada Lo mato ¿Te imaginas? Mato a vos a granada Estás peor He terminado de gastar las toras Porque ahora mismo que estoy Bastante avanzado Diría yo Eso sí La barra de estamina No le baja Ni a la de tres No No, no, no Cuidado, cuidado Porque también es peligroso Que a lo mejor puede tirarme al agua Y no es precisamente Solo lo que quiero ahora mismo No Un par de golpes nada más Lo que sí voy a hacer Es arma viva Y No Aunque sea esto de tierra Creo que es de tierra, ¿no? No, es de fuego Es de fuego Oh Oh, sí es de fuego Ah Vamos, vamos, vamos Un golpe más Un golpe más Un golpe más Un golpe más Uff Vidra ocular de Umibosu Ah Dios, la tensión y la... Y... Y el matar a un boss Ey, ¿esto? Acercar la arma al fuego Oh Podía emboir mi arma de fuego Con esto Para eso son las hogueras Que encendemos aquí O... Míralas Hostia Claro, porque el bicho es débil al fuego Hostia Me han puesto una facilidad Que no he sabido ver No he sabido verla Dios, puta tensión Míralas No hay ningún tipo de habilidad. No, no, no. ¿Cómo se puede hacer esto? Entonces, a todos los señores que no sabemos nada, vamos a dar la verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!